En busca de una buena vena y meterle veneno Quien quiera seguir con vida no conoce en el infierno Una toalla abajo de la puerta que no salga el humo Frío, congelado, abrigado, todavía sudo El celular vibrando que parece terremoto Llamadas perdidas de mi madre y no respondo El hotel se vence en unos meses, ya voy de salida Conocí el amor haciendo el amor con desconocidas Inhalando una llave en mi nariz parece chapa El perico en una jaula se muero, no se me escapa Pisando con los nikes, amurándome unas pomas Los ojos dilatados, no todo en caricatura Efecto secundario para mi solo primero Residuo de colombianas, no chupándome los dedos Viví mi vida de Team Marine de Dopingway Todo improvisado, no reconozco la fe El único pez en el agua que muere de ser Rapero con insomnio, ese sueño ya se me fue a la verga Soy el villano de mi propio cuento El niño que duraba horas jugando Nintendo Contra las embarazadas a la vez al mismo tiempo Amigas prostitutas, ya me mereces un descuento Adentro, todo el humo adentro Todo el humo adentro Vivir en el aire Y en el intento Todo el humo adentro Todo el humo adentro Vivir en el aire Todos quieren ir al cielo Y en la tierra nada hicieron Todos siguieron a cero Y en la tierra nada hicieron Todos quieren ir al cielo Y en la tierra nada hicieron Todos siguieron a cero Y en la tierra nada hicieron Recuerdo de morra siempre tripeando en la zona Armas de tona Contras en goma Siempre de guerrero Los trescientos de Roma Puto no es broma Como Sodoma Ahora me cogeo con la gente de dinero Yo vengo de la miseria Y siempre paso primero Con la mente millonaria La cuenta del banco es cero La puta bestia de Gucci Es la que va a caer primero Y en el barrio de donde vengo No aprendí a cultivar Nos metemos a la línea Y le robamos el pan Lo miramos en la calle Le quité el celular Nos contaban el negocio Y les tumbamos el plan Mexicanos sangre y hueso Matofucker que explotaba El perico sin corte Ya no hace nada Me mataron a un amigo De una forma muy cagada Les bajamos tres a ustedes Me cogí una de sus reinos Pero aquí nadie tiene miedos de morir Y se dice el reptil demonio Soy mitad iraquí Sus carreras siguen vivas Porque yo quise así Que mencionen este nombre Pa' ponerles un fin De morrillo yo brindaba Con la sangre de Cristo Por el cristal corre sangre Pero brindo con Cristo De morrillo las mujeres Me aplicaban el visto Hoy las busco las conquisto Y en calor las despisto Le agradezco mi pandilla Los revillas Treceme la pesadilla Puro piratón malilla Que es de forma muy sencilla Me enseñaron que la grilla Nunca se anda de rodillas Ya ningún cabrón me humilla O lo trueno como pastilla Puro pirática Prrr Prr 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 El demonio causa no delayo Prr 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 Prr